saludos amigos suscriptores y suscriptoras y suscriptores sigan suscribiéndose al canal compartiendo y dejando tu comentario debajo del vídeo ayuda esta plataforma a crecer aquí tratamos temas diferentes tanto como en el mundo artístico en el mundo político temas sociales y temas de salud suscríbete apoya la plataforma te lo voy a agradecer darle un like manito arriba y suscríbete que no se te olvide suscribirte por favor Anuel AA dijo una vez en un álbum algo así las leyendas nunca mueren pero creo que Anuel aquí está fallando Anuel está muriendo las leyendas si mueren porque tú te estás muriendo Anuel AA preocupa el estado de salud la delgadez de Anuel AA el traspero boricua con un excelente con una excelente trayectoria un excelente exponente urbano boricua una persona que arrastra un público enorme una persona que llena coliseo de 30 40 mil y 60 mil personas estamos hablando de Anuel AA y no me gusta la música de Anuel AA pero eso no me quita a mí el darle los méritos a él ya que artísticamente se ha ganado el respeto de otros artistas más de república dominicana tanto como de puerto rico panamá méxico y unos cuantos países más el cambio de Anuel AA empieza a darse después que está con Yarlín un cambio radical de la nube a la tierra no estoy diciendo ni quiero echar a Yarlín por el suelo que esto pero justamente y coincidencia que Anuel AA cambia de la noche a la mañana después que está con Yarlín cuando Anuel estaba con Karol G lucía una persona muy elegante un hombre siempre alegre Anuel AA siempre estaba presente lo que es en la televisión y tantos en sus redes sociales pero ahora Aaron Anuel diferente ahora hay un Anuel que ha cambiado bastante hay un Anuel que le se le acercan los fans a hablarle y le habla a Mar y déjenme decirle que uno de los urbanos más disciplinados son los Boricua porque por la disciplina es que ellos llegan lejos pero aquí veo que la disciplina de Anuel AA se ha caído no sé qué pasa con Anuel AA Anuel AA tenía una serie de conciertos en unos cuantos países tanto Estados Unidos Panamá México y Honduras creo que me parece que en Colombia según el comunicado que he buscado e investigado el cantante boricua no le ha comenzado a preocupar a sus fanáticos debido a que en la internet comenzaron a circular varias imágenes las cuales sale sumamente delgado ante esta foto las inautas no tardaron en comentar cosas relacionadas con el reciente matrimonio de Anuel con la cantante no sé por qué le llaman cantante Yarlín no tiene no es artista ni tampoco cantante vamos a poner Yarlín la Instagram la más viral ha dicho que luce enfermo de salud aquí opiniones de fanáticos no puedo creer que sea el Yarlín lo contaminó a no te metiste con el propio diablo por eso te ves así Yarlín tiende mala mano contigo te está matando y dice que las leyendas nunca mueren y te estás muriendo Yarlín es un mar en tu vida fueron algunos de los mensajes de los seguidores de Anuel escribieron en las redes sociales del cantante acerca de su boda fue junio de este año cuando Yarlín y Anuel anunciaron por medio de sus redes sociales que se habían casado por el estado civil es importante mencionar que antes de casarse con Yarlín la más viral Anuel WA mantuvo una relación amorosa bastante larga con la famosa cantante colombiana Karol G debido a ello desde la separación de Anuel Karol G los usuarios han seguido diciendo que esta ex pareja debería regresar e incluso la extrema delgadez de Anuel se la atribuye a Yarlín y dicen que él estaba mejor con Karol G ahí yo le doy la razón y siempre lo voy a decir como lo dije anteriormente Anuel WA era una persona cuando estaba con Yarlín muy bastante un hombre que tiene un conocimiento y bastante fuertecito y siempre estaba activo contento feliz por último en este mes la pareja selló su amor con su boda civil en los videos e imágenes que ambos compartieron se notan muy felices aunque los seguidores de Anuel sigan diciendo que Yarlín no es buena para él faltaría esperar a que el cantante diga algo relacionado con su aspecto para que se cambien los rumores de que sufro una posible enfermedad aquí se atribuye también que la delgadez de Anuel es al uso de estupefacientes o una enfermedad la verdad que son muchas las cosas que da de pensar esta extrema delgadez de Anuel da mucho que pensar en los últimos años Anuel WA se ha posicionado como uno de los más grandes ponentes de la música urbana en Latinoamérica acumulando millones de reproducciones realizando importantes colaboraciones con otros artistas y postulándose como sucesor de Daddy Yankee en el género siempre polémico el autodenominado Dios del Trae intenta equilibrar su influencia musical con sus relaciones personales después de todo es bien sabido que se enamoró pérdidamente de Karol G antes de casarse con Yarlín Lamas Viral su actuar compañera además dedicada a tiempo que no puede a su hijo y quizás también pronto a una niña recién nacida que llevaría su sangre demasiado a finales de julio Manuel y Gasmer y Santiago que es el verdadero nombre de Anuel AA decidió suspender la gira las leyendas nunca mueren en Estados Unidos por razones que el mismo ha tratado de explicarle a sus seguidores miren le diré algo Anuel canceló sus giras giras que le generan millones de dólares muchas ganancias cuando usted cancela unos masivos conciertos de esa manera es porque hay algo grande que lo está deteniendo y yo sé lo que digo que la desgadez de Anuel no es algo normal no tiene que ver con dieta Yarlín sale a decirle que es una dieta extremadamente Yarlín está acabando con la carrera de Anuel AA La carrera de Anuel AA ha disminuido bastante Anuel está por el suelo Siendo responsable primero con usted y en marco personal he estado pensando que necesito tomar un tiempo para recarrear la batería enfocarme en reestructurar mi vida personal, familiar y profesional fue lo que Anuel AA dijo Anuel AA está buscando excusas buscando excusas con sus fans porque quiere tratar de defender a Yarlín pero detrás de esa delgadez se esconde algo algo que Anuel también le da le da cosa a decir la verdad pero es hora de que Anuel AA diga la verdad porque tiene un sinnúmero de artistas tiene millones y millones de seguidores en Instagram y tiene un público grande que espera por él tiene un público demasiado grande extremadamente grande y es un artista de una trayectoria y es el pupilo de Dari Yankee yo le he dado el trono de Dari Yankee a Anuel AA pero quien se está a punto de quedar con ese trono es Bad Bunny no sé qué pasa por la cabeza de Anuel AA qué está haciendo Yarlín con la vida de Anuel AA yo le he de